hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juego vemos a paper mario el rey del origami la última vez derrotamos a me parece que el penúltimo de los instrumentos de oficina para ver qué era lo que tenemos que hacer y básicamente la idea es continuar al siguiente mundo misión etcétera como lo queramos ver entonces pues vamos allá tenemos la oportunidad de revisar estas cosas vamos a ver qué ocurre el juego obviamente para deshacer el hielo y presionamos tenemos cuatro alrededor de la torre vamos a ver qué hay acá? ni siquiera es qué? agua tal vez? vamos a ver el otro que no estoy seguro acá es tierra ah pues el color de la estatua lo dice ¿verdad? ya no me lo había dado cuenta no bueno bajamos la tierra muy bien excelente aquí tenemos congelar el agua y tiene el uso polar es bastante ok ok eh ok y al lado ok y al lado a ok listo Y bueno, la última Que debe ser el de Agua ¿Guau, cañuelo? Vamos a ver Agua Agua Siempre sale con la panza de ella ¿Cómo se congeló? No lo sé Porque las otras veces Lo hemos tenido que congelar nosotros Pero bueno Digamos que es válida Ok Y Impresionante Qué rayo de luz tan enorme Mira cómo atraviesa las nubes Nos está llamando La luz nos llama ¿Verdad? ¿Seguro? Wow Marebuela también Bueno A seguir la nueva serpentina ¿Qué clase de lugar es este? ¿Dónde estamos? Parece que estamos bien alto Aunque no Con tanta nube no se ve mucho Mira Ahí está la serpentina verde Se adelanta Se adentran esas nubes ¿A dónde conducirá? Vamos a ver Ok Bienvenidos al paraíso Estamos muertos Qué bien Según ese aviso Llegamos al bienvenido paraíso ¿Qué significará eso? Porque no suena nada mal La verdad Yo estoy emocionada Ya estoy emocionado Ok Muy obvio Queremos para acá Las monedas Excelente Listo Vamos allá Nos suelen recibir su visita Sean bienvenidos al Es paraíso Es paraíso ¿Qué nombre tan curioso? ¿Qué querrá decir? ¿Y por qué están vestidos Tan blancos De estos tots? Aquí se respira mucha calma Me parece todo muy misterioso Bienvenido al es paraíso Mario Sus iniguales fuentes termales Hacen que este lugar Sea el ideal para relajarse Reponerse y reflexionar Qué bien Me anoto Suena que todo esto Le venera super bien A mi mente y a mi cuerpo La donación recomendada Es de mil monedas Y es obligatoria ¿Quieren realizarla ahora? Ok Vamos Estoy deseando relajarme Reponerme Revitaminarme Y lo que haga falta Muchas gracias Espero que disfruten Al máximo de nuestras instalaciones Por cierto Ahora mismo tenemos en marcha Una promoción para Bañistas empedernidos Tomen esta tarjeta Y sellanle todas las fuentes De las que hagan uso Tarjeta de sellos Vista todas las fuentes De los paraíso Para rellenarlo Ok Si reúnen los sellos De todas las fuentes termales Les traemos un premio especial No olviden pasar Por la estación de sellado De cada fuente Ah Y traigan aquí la tarjeta Cuando la hayan completado Ya están informados Ahora A disfrutar del es paraíso Qué bien Ahora estoy deseando relajarme Reponerme Restaurarme Y recibir ese premio Ok Mira eso Mario Es una maqueta del supermarino De lo más real Maqueta Supermarino Nada de eso Esta es una réplica Del spa marino Es un marino Que lleva a nuestros huéspedes A las pruebas De la isla diamante De hecho Podría contarles más sobre él ¿Quieren oír su historia? Ok Genial Esta historia me encanta Se las conto a mí Dice la leyenda Que este submarino Nos lo robó Alguien conocido Como Capitán Zod Después a cambio De volverlo Capitán Zod Le exigió al rey Champsés Que le cediera su trono El rey Champsés Como gran aficionado A las aguas termales Se enfureció tremendamente Con este chantaje Así que ordenó A presionar a Capitán Zod Y lo congeló En un bloque de hielo Vaya historia ¿No? Wow ¿En serio? Supongo que al capitán Se le enfriaron los ánimos Cuando lo metieron En ese bloque de hielo Yo lo recuerdo Bastante simpático Me cuesta creer Que tuviera una ambición De destronar a un rey Bueno Bastante interesante Cómo llegó ahí A ese refrigerador Ok Fuente de la purificación Ideal contra ratos Y rasgaduras Aquí puedo enseñar La tarjeta por usar Para venistas Empedernidos Sirvando los oídos De todas las fuentes Y van a un premio Superespecial Ok Pues hay que meterse Bueno Entonces Vamos a ver Sí que parece caliente Será una de las fuentes Termales Pero no parece ¿Verdad? Ok Está muy caliente ¿No? No me gustaría Cuestrarme Mi propio caparazo Este Eres uno de esas cosas De papel de Bowser Es un gran detalle Y su parte Que los deja Venir a descansar Aquí Qué valiente eres Mario Te metiste en un solo golpe Sin pensarlo dos veces Y además Parece que estás bien Más bien Que bien Diría yo ¿Qué crees que pasará conmigo? ¿Funcionará en agua Teno malo O terminará empapado? En fin Solo hay una manera De comprobarlo Qué nervios Se tomó el cabello Esto es Indescriptible Déjame que Lo disfrute Un poco más ¿Sí? ¡Ay qué rico! Ahora entiendo Lo que quiere decir Eso de renovar El cuerpo y mente Lo siento María Ahora lo único que me importa Son las fuentes termales Y nada más Ok Excelente Se llama No tengo más portente Y le entran Todo el juego Oh Qué vista tan impresionante Estamos flotando Sobre las nubes Mario Literalmente Se Está También Aquí Que hasta podría llegar A olvidarme De la serpentina verde Ah ya me acordé ¿Y ahora? Ah Acá está toda esa carta Tan aterradora ¿Será parte del esparaíso? Porque no parece Que esté renovado Ni el cuerpo Ni la mente Si le preguntamos a alguien Ese tipo de ahí Tiene pinta de ser Encargado de mantenimiento O algo Disculpe señor Encargado Mario ¿Puedes saber Qué haces tú por aquí? A veces se me olvida Lo famoso que eres ¿O es que conoces Este encargado personalmente? ¿Encargado? Lo que hay que oír Yo soy bueno Da igual En el fondo No estás tan equivocado Como mano derecha Del amo Bowser He tenido que enfrentarme A este individuo bigotudo Más de una vez Quizás hayas oído Alguna vez de mí Soy el ilustre Kamek Mucho gusto Yo soy Olivia Mario y yo Estamos intentando salvar El mundo del plan de mi hermano Lamento haber oído Nunca su nombre Señor Kamek Pero es admirable Que usted sea El encargado favorito De Bowser Espera No es así En realidad Yo soy el amo El amo Bowser Pues Sí, bueno, gracias En fin De buen forma Les da algo importante Como encargado favorito El amo Bowser Luego de huir En el cupayazo Cupayazo El amo Bowser Regresó a su castillo Donde yo guardaba Sus órdenes Pero al llegar ahí Se había rodeado Por montones de soldados Plegados Y cayó prisionero De nuevo Yo me oculté Heroicamente Durante el asalto Y luego puse en marcha Nuestro plan de emergencia Pero el botón que oprimí Hizo que se apagaran Los motores de la nave En lugar de lo que pretendía No fue mi culpa Por supuesto Al perder el impulso De los motores Y el castillo del amo Se precipitó Desde el cielo Cayendo en pleno Es paraíso Para colmo Justo sobre el salón De banquetes Y sin haber hecho Una reserva Con antelación Ni nada ¿Tienes idea De cuántos clientes Tenemos confirmados ya? Lo siento Pero tengo que cobrarte El recargo Por retraso Por adelantado Por puntualidad Y por cancelación ¿Cómo vas a pagar? ¿En efectivo? ¿Con tarjeta? ¿Con sudor? ¿O con lágrimas De secuaces de Bowser? ¿Me ignoras? Pues te aplico también El recargo por falta De comunicación Y hago la cuenta Bueno Mejor te perdones Su último cargo Pero eso porque Los secuaces Están trabajando Adecuadamente Ya he escuchado Hasta ese todo Así quedaron Los secuaces del amo Y su castillo Y su vida Ay ¿Con qué ese carro Teradado es solo Parte del castillo de Bowser? ¿Entendido? Pues tenemos que entrar La cara para llegar A Serpentina Verde ¿Tiene intención De entrar al castillo de Bowser? En ese caso Quizá pueda ayudarlos Vengan ¿Túl? 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 ¿Qué? ¿Túl? ¿Túl? Están trabajando ¿Túl? Aquí estamos, tú primero Mario Ok Uh oh Bueno, confirmado La puerta está protegida por un deseable lanzarrayos Pues va a caer de manjanas mías Bueno, desde aquí abajo No podemos hacer mucho contra ese tipo Si esos rufianes pegados no me hubieran decomisado La escoba voladora ¿Cómo podemos llegar hasta él? Piensa que me piensa ¡Papi! Vaya, pero si es su pequeñeza Bowser Jr., el hijo del amo Bowser No es cierto si les digo que nunca me había alegrado Tanto verlo Porque quizás no es su cupapayazo Podríamos alcanzar esa nube Oh, qué triste Se acabó Se acabó todo Todillo No Su pequeñeza Qué tremenda desgracia Y el pobre cupapayazo No puedo entender lo que trata de decirme su pequeñeza Pero estoy totalmente consciente del estado lamentable en que ha quedado Lo que parece que ahora ni él ni cupapayazo podrán entrar ayudando Espero que te interrumpa Camel Pero puede que no venga el caso Pero por casualidad ¿Han estado en alguna de las fuentes? El general de lo lindo Quizás en la pequeñeza le venga a vindarse un sapuzón en ellas Tiene razón Cómo no lo pensé Los amables todos de la entrada me dieron unos folletos Que hablan de la fuente de la purificación Y está justo al lado de la entrada Rápido Llevemos los trozos de su pequeñeza a la fuente de la purificación Antes de que sea demasiado tarde Si mis cálculos son correctos Pronto podré levantar vuelo para volver a sembrar el caos Ok Restoremos a su pequeñeza ¿Qué haces Mario? Tenemos que ir a la fuente de la purificación Gracias por la ayuda Yo solo nunca habré podido lograr todas esas hojas de este evento ¡Voy, Kameko! ¡Voy! ¡Voy! ¡Armas! ¡Ajá! Maldición No puede ser que estos topos hayan reservado la fuente para ellos solos Disculpen ¿Les importa si nos metemos en el agua con este chico que está cortado en pedacitos? ¿O también están cortados y vinieron a componerse? A nosotros no nos corta nadie Uf, qué mal humor Aunque la verdad es que les cortamos el momento de relax Alínealos Tres movimientos Ah, Kameks me da Tres movimientos ¿qué haces Batuu Tres movimientos Me toca hacerme estas cosas, yo creo que quiero usar esta cosa Ay, no se vea No se vea No puede ser Son muy malos No se vea Me nota que la cabeza funciona a veces Esto podemos tomar tía entonces Muy bien su pequeñeza, en papi se vende estas aguas ¿Y bien a ese efecto? ¡Bravo! Otra vez enterito, gracias a la fuente de la purificación No, yo no fui, yo no estrellé el castillo Solo venía para intentar rescatar a mi papi Lo último que recuerdo es que me cortaron en pedacitos ¿Qué haces aquí Mario? ¿Viniste a buscarme Elea? Porque aquí me tienes, siempre listo Olivia era su nombre de pila y en el esparaíso meditaba tranquila Reponía su corazón conjujado de saber que el castillo había sido secuestrado Espérase pequeñeza, tenemos entre manos algo más importante que pelearnos con Mario por la enésima vez Si quiere colaborar para liberar a su padre, podría dejarnos usar su copavazo ¿Y con qué vamos a pelear entonces? Hace más de una hora que no me meto en ninguna pelea Vamos, apúrense Ah no, creo que esta cosa se echó a perder Vaya, aunque esté recompuesto parece que no todo funciona como es de vida Apenas puede volar y está arrugado y lleno de mugre ¿Qué diría que sus padres si lo vieran con ese aspecto? Chicos, ¿tenemos problemas de arrugas y suciedad? Aprovechamos para decirles adiós a punta de baño termal Y así pasa si vemos la tarjeta podemos conseguir ese apreciado premio Se me acaba de ocurrir algo en el esparaíso Hay más fuentes como esta Cada una tiene distintas propiedades restauradoras Eso es, tenemos que visitarlas todas Vamos, su pequeñeza Enrollese y súbase a mi espalda Y ustedes dos vienen también Debemos encontrar fuentes termales para quitarle todas esas arrugas O sea, su pequeñeza ¿Qué? 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 Ah, armas Rápidamente ¿Armas? Un martillo de... Un martillo Un martillo Un martillo porque yo tengo muchísimos martillos Ah, no A ver Un martillo mediante No Y las botas No tengo demasiadas botas Ok, ajá Bueno, vamos a ver Un martillo Un martillo Todo ocupado Fuera de aquí A mí no me parece que la foto esté tan abarratada Además, como somos de papel, cabemos en cualquier sitio ¿No podemos conozcarnos en la esquina, Mario? ¡Oleado! 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 ¡Dos! ¡No! ¡Dos! 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 No sé que hacer. No sé qué hacer. Ajá. Como es el case. A ver. Sobre 7.800. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¿Qué hice para merecer esto? Vamos, ya estoy harto de andar por ahí más orgulloso que una pasa. Y bien, ¿funciona su pequeñeza? ¡Ajá! ¡Yujú! Ya estoy desarrugado y motivado al máximo. Impresionante, está tan firme como una lámina de cartón en la mejor calidad. Pues yo estoy muy feliz con mis arruguitas. Muy bien, ya solo falta quitarles los pliegues y las manchas a su pequeñeza. Mientras no esté recuperado por completo, será muy arriesgado enfrentarse a ese patán de la nube. Por cierto, que no se nos olvide cediar la tarjeta. Bueno, vamos, terminemos con esto de los baños, que ya tengo ganas de pelear con alguien. Tengo un aspecto más juvenil. Más juvenil, pero si sigues siendo un niño. Mario, el personal es paraíso nos está obligando a trabajar para saldar nuestra deuda. ¿Qué es que puedes colaborar? Te ofrezco un artículo tan excepcional y evitable por sobre todo 10.000 monedas. ¿Qué me dices? Vaya, no es prueba que asustarles la compra sin saber siquiera de qué hablo. ¡Qué generoso eres! ¿Eres millonario o qué? Estas preguntas son de mala implicación, su pequeñeza. Vale, parece un poco quemado. ¿Qué? Ya terminé la tele, voy a sacar el video de las monedas. Espele en peor. Vale, sche ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puse la puta! ¡Ah! ¡No puse! ¡No puse! ¡No puse! ¡No puse! piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ah, ya, ahora sí Ah, el agua, cupa payaso Cupa payaso ¿Funciona su pequeñeza? ¡Aja! ¡Mire qué plano soy ahora! No como recién nacido, ni un pliegue Si no lo veo, no lo creo Tenía mis dudas, pero esta fuente también es milagrosa Bueno, ahora solo nos falta eliminar las manchas de su pequeñeza Tengo un poco más de paciencia Ya casi está como nuevo Ya estoy cansado de tanto baño, mi papi no se baña nunca y siempre está perfecto Ah, vamos rápido a la siguiente fuente Cada vez que me aguanto menos las ganas de pelear Mario, ¿qué le pasa a Olivia? Tenemos que sacarla de la fuente inmediatamente Está perdiendo sus pliegues Si no actuamos rápido, se quedará lista para siempre Yo me encargo Tengo práctica doblando la ropa del amo Bowser Sí, ahora que lo veo así, me recuerda a una de las camisas de mi propio recién planchado Está bien así La verdad es que no recuerdo mucho como era antes Gracias, Kamek La verdad es que casi quedo completamente plana Aunque ahora con mis pliegues renovados me siento súper bien Y listo para la siguiente fuente Mil gracias por volverme a doblar, Kamek Bueno, bueno, tampoco es que no se va a acostumbrar a recibir lagos por mi trabajo Ok, listo, nos falta uno Vamos, siento como si hubiera crecido Tiene mucho mejor aspecto sin las arrugas Estoy harto de barrer, tan cómodo que estaré yo en... Ah, mira, tendrías que comprar algo por 10 minutos, así nada más ¡Ay! Toro Scenic Este cada semana ¡Qué grande eres! No te imaginas cómo a Kamek esta vez ¡Suscríbete al este corto! ¡Suscríbete al canal de la casa! ¡Suscríbete al canal de la ciudad! ¡Pantrefíbete al canal! ¡Por favor! ¡Qué grande eres! estoy casi seguro que ya cubrimos la parte que podemos cubrir en este momento, entonces vamos a dejar aquí esta sesión y continuaremos en la próxima, para ver que nos esperan las nuevas aventuras vale, pues cuídense mucho, dejen sus like suscríbanse y nos vemos pronto hasta luego